¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit punto com. La tarde de este sabadito veinte de febrero del dos mil veintiuno en la esquina de las calles de Exiquio Corona y Lázaro Cárdenas, aquí en el Pitillal, en donde nuestro compañero Adrián de los Santos dio cuenta de un hecho lamentable, que que se presenta afuera de esta tienda de conveniencia Oxxo. Lamentablemente una persona al parecer indigente murió y ahorita les vamos a llevar lo que es el cuerpo que está actualmente tapado. Hola Tania. vamos a hacer este recorrido por la calle para dar cuenta del cuerpo de esta persona nos refieren algunos vecinos hola Nelson y personal de seguridad ciudadana a Sharon Iber ahí está el cuerpo tapado con una sábana Magali esto es aquí en Exiquio Corona y Lázaro Cárdenas en el Pitillal Yuridia Sugey que tal buenas tardes pues lamentable esta información Carlos Armenta a raíz de la pandemia que se ha estado viviendo en Puerto Vallarta pues lamentablemente han aumentado los decesos de la gente que se queda sin trabajo sin empleo y que de alguna manera caen o se agudiza mi querido Ramiro Lepe Margarita Rincón buenas tardes y no tan buenas ya que hay tristes noticias efectivamente se recrudecen el problema de adicciones hola Martín no solamente en el tenor de las drogas sino también del alcoholismo Raquel González buenas tardes de la situación causa de muerte pues al parecer fue un indigente entonces normalmente Elizabeth mi querido Ernesto tiene que ver con una fuerte adicción al alcoholismo buenas tardes Mau saludos Juan Justino Cruz es lo que me comentaban algunas algunos elementos de seguridad ciudadana el área está totalmente acordonada Rodri Chávez enfocarlo bien Dios lo tenga en su santa gloria dujo que descanse en paz no hay necesidad de hacer acercamientos desde ahí se ve hola García Camacho Janet Gladys perdón por la pregunta ¿qué pasó? estamos transmitiendo código ¿qué pasó? estamos transmitiendo desde calle Lázaro Cárdenas y el sitio Corona en el Pitillal Margarita Rincón pobrecitos mueren como perritos sin dueño pues sí es gente que ya no tiene lamenta mucho Irma Mesa ya no tienen familiares ya no tienen amistades deambulan dice Enrique Castro saludos Mau que lamentable y efectivamente ante la falta de cuidados Olga Lidia solo eso ocasiona ante falta de cuidados ante la falta de familiares de amigos Miguel Medina buenas tardes Mau saludos efectivamente se llevan a cabo este tipo de situaciones la segunda persona que se muere en el loxo del vicio dice Cristian Salvador y ustedes estarán de acuerdo conmigo Olga Lidia fallece una persona al parecer indigente afuera del loxo en el cruce de las calles José Narváez dice que en paz descanse Lázaro Cárdenas y Exiquio Corona no sé si han notado que en los últimos días en las últimas semanas sobre todo por esta pandemia pues se ha desatado chale cerca mi cancha mi rey así es Jesús Jairo Jesús saludos Mau aumenta la presencia de indigentes en los cruceros sobre todo de libramiento en el Pitiyal en la zona de las moras en todo esta en este en este tipo de recorridos en los que hacemos diariamente aumenta la cantidad de indigentes y muchos de ellos ya llevan el alcoholismo yo los he visto cuando sacan su pachita la famosa pachita hola es imposible parar esto así es mi querido Juan Carmen Luigi Cárdenas Pimienta efectivamente es muy difícil parar todo esto máximo que estamos viviendo una crisis en la que nadie nos hacemos responsables absolutamente de nada las autoridades están enfocadas en otro tipo de situaciones que en poder ayudar yo siempre lo he insistido a la gente indigente OMG hace rato pasé como a las 10 y había dos personas ahí indigentes uno mayor de barba y calvo y el otro no recuerdo si será el mismo Moni Vela más corro que descanse en paz que tristeza descanse en paz dice Leonor Fregoso Mike Brisa también lamenta que triste cerca de mi trabajo así se ven siempre dice Reina efectivamente y esto es un tenor que se ha dado en Ixtapa en las juntas en las palmas en el Pitillal debería de haber una forma de ayudarlo dice Margarita Rincón pues si pues la autoridad debe de tener algún programa alguna priorización saludos mao indigentes que vienen del estado de Nayarit dice Larios pues algún tipo de ayuda o de programa que triste esta situación dice Leticia mientras que en la cuarta usando dinero de nuestros impuestos para mantener a los ninis María de los Dolores Romero Oviedo que pena que descanse en paz dice Nicolás Coahuite y esta es nuestra realidad refugio para ellos dice Jaime López yo recuerdo que hace un mes iba yo corriendo por el área del centro en Puerto Vallarta y me tocó ver a una persona en silla de ruedas al regreso dos horas después había fallecido era una persona diabética adicta al alcohol y que falleció y le dio un paro dos horas después de que yo lo acababa de ver Dios lo tenga en su santa gloria dice Analilia Camacho Rodríguez José Cruz Torres los indigentes que están en farmacia Guadalajara del centro entre insurgentes y Lázaro Cárdenas si no se les da una moneda te mientan la madre si se enojan incluso a los que están en los cruceros si no les das se enojan y te llegan a golpear el coche Mike Ibrisa ¿en dónde es? esto es en las calles de Lázaro Cárdenas y de Exiquio Corona aquí en el Pitillal Juanau las autoridades nada más les quitan los intereses al pueblo bien pues pobre que descanse en paz dice Paola que descanse en paz dice Mario Cortés yo con esto me despido los dejo con esta lamentable imagen y ayudemos a nuestras personas familiares y amistades si están en un problema de adicción de drogadicción de soledad de depresión esta es la imagen afuera de Loxo en calle Lázaro Cárdenas y el sitio Corona en el Pitillal un indigente se desconoce la edad muere afuera y está en la zona acordonada mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB noticiaspbnayarit.com fanpage Mauricio Lira Margarita gracias Mau Dios te bendiga pues es nuestro trabajo me despido con esta imagen saludo a Adrián de los Santos compañero colega y ahorita monitoreándonos nuestra directora Lorena Moguel solo quieren un poco de ayuda Melgoza Bertiz así es es lo que piden ayuda y no se las damos lamentablemente